¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura? ¿Qué es lo que pasa con la economía, el presupuesto y la agricultura?